Hola amigos, bienvenidos al canal militar Peruvian Army 200 el día de hoy les traigo una noticia muy relevante para nuestro ejército peruano pues a través de la fábrica de armas y municiones del ejército se acaba de culminar con éxito los cursos de instrucción en el uso y mantenimiento del nuevo fusil Arad 7 para las fuerzas especiales del ejército en Lima y Brigas del Sur del Perú con una participación de 280 efectivos la fábrica de armas y municiones del ejército FAMESAC informa sobre el exitoso desarrollo del curso de instrucción en el uso y mantenimiento del moderno y nuevo fusil Arad 7 dictado al personal especializado del ejército peruano esto conlleva al fortalecimiento de las capacidades de nuestro ejército el curso de dos semanas de duración tuvo como objetivo desarrollar los conocimientos de las fuerzas especiales de nuestro ejército peruano en el manejo y mantenimiento de los sistemas de fusiles Arad 7 fabricados con tecnología de punta este sistema de armas que se ensambla en la planta de fusiles de FAMESAC está siendo implementado en el Perú para reemplazar parte del armamento que será dado de baja por su antigüedad en cuanto a las capacitaciones integrales para un uso efectivo un total de 260 militares pertenecientes al servicio del material de guerra y a las siguientes brigadas del ejército del Perú participaron en la instrucción sobre el nuevo fusil Arad 7 a esta ha incluido la tercera brigada de caballería Tacna la sexta brigada blindada IT Tacna la cuarta brigada de montaña Puno y la quinta brigada de montaña Cusco el curso dictado tanto en Lima como en la sede de las brigadas mencionadas estuvo a cargo de las instructores profesionales de la Israel Weapon Industry IWI, empresa fabricante del fusil Arad 7 en razón de la alianza estratégica con FAMESAC empresa del sector defensa que ensambla dicho armamento en nuestro país las instrucciones abarcó dos módulos principales como operación y mantenimiento a nivel de usuario este módulo brindó a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para el manejo cotidiano de este nuevo fusil Arad 7 incluyendo su funcionamiento, limpieza, lubricación y resolución en problemas básicos segundo, mantenimiento especializado este módulo profundizó en los aspectos técnicos del mantenimiento del fusil Arad 7 capacitando a los participantes para realizar reparaciones más complejas y garantizar el correcto funcionamiento del arma y para finalizar la capacitación adicional en mantenimiento del Galil Ultra adicionalmente se dictó un módulo especializado en el nuevo mantenimiento del fusil Galil Ultra dirigido a 20 especialistas del ejército peruano este módulo tuvo como objetivo actualizar los conocimientos y habilidades de los participantes en el mantenimiento de este fusil que también forma parte del arsenal del ejército peruano la empresa nacional FAMESAC está comprometida con la modernización del ejército peruano la realización de este curso de capacitación reafirma el compromiso de FAMESAC con el desarrollo de las capacidades del ejército peruano y con la modernización de su armamento la empresa también continúa trabajando en estrechas colaboraciones con las fuerzas armadas para garantizar que cuenten con las herramientas y el conocimiento necesario para cumplir su misión de manera efectiva y bueno amigos finalizó esta interesante noticia por parte de FAMESAC y la culminación de los cursos de instrucción en el uso de este nuevo fusil ARAT-7 que está destinado para las brigadas del ejército en el sur y si les gustó esta noticia no se olviden comentar suscribirse y apoyarnos con un me gusta y me despido por el día de hoy